7.30 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a nuestro espacio a Francis Romero, director general de Click Research, que ya nos acompaña a propósito de la última encuesta que acaban de realizar, monitoreando la opinión de los ecuatorianos en torno a algunos temas. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Estimada Liz, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con usted esta mañana y poder compartir los resultados de nuestra última investigación. Esta investigación, ¿a cuántas personas fue dirigida? ¿En qué ciudades del país? A lo mejor explicar un poquito esa parte de la metodología para empezar. Por supuesto, mire, el estudio que nosotros hacemos es un estudio cuantitativo desarrollado a través de encuestas directas cara a cara en hogares. Hicimos 4.560 encuestas, del 29 de marzo al 1 de abril. Evaluamos 12 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Durán, Ibarra, Loja, Machala, Manta, Porto Viejo, Río Bamba y Santo Domingo. Los resultados tienen una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. Esta es la ficha técnica para que quienes nos escuchan sepan que los resultados tienen una cobertura nacional importante que permite tener una radiografía de lo que está pasando en el país. Y una de las preguntas que le realizaron a quienes encuestaron es, ¿cuál es el sentir? ¿Cómo ven la situación del país? Y ahí, ¿cómo fue esa respuesta? Quizás sienten que hay una mejoría, se mantiene ese pesimismo frente a lo que ustedes consultaron. Así es Liz, mire, nosotros permanentemente evaluamos diferentes indicadores que nos permitan tomar el pulso de la realidad nacional. Uno de ellos es evaluar cómo califican la situación actual del país, de la ciudad investigada y personalmente de la persona entrevistada. Con relación al país vemos que, comparado el Ecuador de hoy con el Ecuador de hace 5 meses, hoy vemos que existe una mejor percepción de la situación. Recordemos que antes 9 de cada 10 ecuatorianos decía que la situación es mala. Hoy la situación sigue siendo mala, pero es para el 66% con relación al país. Con relación a la ciudad, algo mejora y ya tenemos un 59% que dice que la situación es mala. Y cuando hablamos de la situación personal, ya es positivo. El 52% de los ecuatorianos dice que su situación personal está bien ahora. Comparando con lo que pasaba hace menos de 5 veces, vemos que sí ha habido una evolución positiva. A eso hay que sumarle las expectativas que tiene la ciudadanía con relación a lo que va a pasar en este 2024. Y ahí vemos considerablemente que la mayoría de las percepciones son positivas. Tanto para el país, que llegan al 64% de que en este 2024 la situación va a mejorar. En la ciudad crece al 65%. Y en cuanto a la situación personal, el 71% señala que en este 2024 su situación personal va a ser mucho mejor. Y con esos porcentajes, veamos, revisemos cómo evaluaron también ellos la gestión que va cumpliendo en estos primeros meses de gobierno del presidente Daniel Novoa. Liz, nosotros, además de evaluar la situación del país, quisimos evaluar los primeros 120 días de gestión del presidente Daniel Novoa. Pero no solo evaluamos indicadores de credibilidad o agrado, sino profundizamos en diferentes temas que son de importancia y relevancia a nivel nacional. ¿Dónde obtiene mayores aprobaciones? La gestión del presidente Novoa es en el combate a la delincuencia e inseguridad, tiene 80,7% de aprobación. El manejo de la economía del país tiene 70% de aprobación. La lucha contra la corrupción tiene 69% de aprobación. Las relaciones con otros países tienen 65% de aprobación. El manejo de la educación pública, 63% de aprobación. El manejo de la salud pública tiene el 60% de aprobación. La generación de fuentes de empleo, aquí es la primera jalada de orejas, tiene el 52% de aprobación. Las relaciones con la Asamblea Nacional, el 51%. Y donde tiene la menor aprobación de la gestión es en la inversión pública en infraestructura básica, que obtiene 47%. Pero en general vemos que la aprobación va del 80% en el combate a la delincuencia, que es lo que sobresale de la gestión hasta el momento en estos primeros 130 días. Si hoy ese combate a la delincuencia es lo que tiene más aprobación. Y usted acaba de mencionar que se le ala las orejas más bien en el tema de generación de empleos. ¿Quiere decir que la principal preocupación de los ecuatorianos, al menos encuestados, el día de hoy, guarda relación con el tema del desempleo, quizás? Exactamente, Liz. El Ecuador tiene dos cánceres. El primero, la delincuencia y la inseguridad, que el gobierno desde el día uno ha asumido esa guerra y la está combatiendo. Y es muy bien valorada por los ecuatorianos. Sin embargo, el otro principal problema que tienen los ecuatorianos es el desempleo, es la crisis económica. Y en eso es lo que hasta el momento el gobierno está en deuda. Y cuando nosotros les preguntamos a los ecuatorianos qué debe hacer urgentemente el gobierno de Daniel Novoa, es importante señalar que no es que tiene que bajar la guerra que tiene contra la delincuencia, sino, a más de eso, tiene que generar fuentes de empleo para el 29% de los ecuatorianos. Mano dura la delincuencia en seguir más fuerza, 23, y un 20% adicional dice atacar la pobreza. Si sumamos las dos, tenemos casi el 50% que está pidiendo al gobierno que reactive la economía, generando fuentes de empleo y obviamente combatiendo la pobreza. Ahora, siempre llama la atención también cómo se va dando esa relación entre Ejecutivo y Legislativo. Hasta ahora en la Asamblea han dado paso a los cinco proyectos económicos urgentes que ha enviado el presidente Daniel Novoa. Dicen que se mantiene este acuerdo de gobernabilidad entre las tres bancadas, como arrancó el Legislativo. Pero, ¿qué dicen los ecuatorianos? ¿Aprueban o desaprueban la gestión que va cumpliendo la Asamblea? Liz, a más de evaluar la gestión del Poder Ejecutivo, evaluamos la gestión del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene dos principales funciones. La una, la de crear leyes, y dos, la de fiscalizar. Estas dos acciones fueron evaluadas en nuestra investigación y encontramos que, con relación al trabajo de legislar, es decir, de crear leyes, el 43% aprueba la gestión. Como usted mencionó, van cinco leyes que se han aprobado que la mayoría de los ecuatorianos esperan y aspiran que de alguna manera mejore la situación económica del país. Ahora, con relación a la gestión de fiscalizar, el 81% desaprueba la gestión de la Asamblea Nacional en este deber que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no fiscalizan. De los comentarios que nosotros recibíamos, es más de un show político para, de alguna manera, tener una medalla al tratar de bajarse un ministro o a una autoridad pública. Pero lo que buscan los ecuatorianos es que la Asamblea realmente haga su deber de fiscalizar. ¿Qué pasa con los recursos públicos? Usted sabe que el dinero de los ecuatorianos es sagrado. Y la Asamblea tiene que evaluar y fiscalizar qué está pasando con los dineros de los ecuatorianos. Y ahí es donde, nuevamente, la mayoría de los ecuatorianos le jala, ya no la oreja, sino la patilla a la mayoría de la Asamblea Nacional. Ahora, muchos dicen que esta relación entre Ejecutivo y Legislativo se puede volver más tensa a propósito de la consulta popular del 21 de abril. Y ese tema ustedes también lo midieron. ¿Cuánto quizás sabe la gente sobre la consulta y lo que se busca a través de las preguntas que se realizarán en ella? Liz, con relación a la consulta popular, no tenemos buenas noticias. Fíjese que cuando nosotros preguntamos si saben cuáles son las preguntas de la consulta popular, el 42% señala que no sabe de las preguntas que vamos a votar en apenas 17 días. Existe un 15% que menciona que sí sabe todas las preguntas y un 43% menciona que sabe algunas preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy día serían las elecciones, realmente la gente votaría por... Sería un referéndum para validar la imagen que se tiene del presidente de la República. Es decir, aprobarían o rechazarían la gestión del presidente. Pero yo creo que esta consulta popular va más allá. Hoy tenemos la oportunidad de dejar a las futuras generaciones las bases sólidas que les permitan tener las herramientas para combatir los diferentes problemas que tiene el Ecuador. ¿A qué me refiero? Yo creo e invito a la mayoría de ecuatorianos a leer no solo las preguntas, sino los anexos y entender la oportunidad que tenemos de dejar consolidadas unas bases para luchar, como le mencionaba, contra los principales problemas del país. Hoy también nosotros evaluamos cómo piensan votar, mayoritariamente por el sí o mayoritariamente por el no. En un primer momento, que es el que nosotros hicimos, encontramos que hay un 66% de ecuatorianos que mencionan que votarían por el sí. Así arranca en este momento la intención de voto para la consulta popular. Veamos qué pasa en estos 17 días que quedan para que realmente la consulta popular sea sobre los temas que nos están consultando y no sobre la imagen o popularidad del presidente de la República. Entonces, quiere decir que hasta hoy ese pronunciamiento, al menos en lo que ustedes han medido, va por esa aprobación de gestión y lo que primaría, pudiera ser Francis, ese voto en plancha. Así es, Liz. Y primaría hoy la buena imagen que tiene el gobierno. Si es que la elección sería hoy día, como le mencioné, los resultados serían muy positivos para el gobierno. Pero queda todavía en 17 días. Y en estas semanas vamos a ver realmente ya cómo se van afilando todas las campañas, tanto por el sí como por el no. Y vamos a ver cuál es la recepción que tiene la ciudadanía para cada una de estas campañas. Ahora, esta muestra la realizaron en este estudio entre el 29 de marzo al 1 de abril. Quiere decir que fue durante también los días del feriado de Semana Santa, donde hubo también hechos delictivos, para muchos un repunte en algunas provincias. Eso quiere decir que eso realmente no habría afectado en sí la aprobación que hoy tienen los ecuatorianos de la gestión que está haciendo este gobierno. Así es, Liz. En la mitad de lo que nosotros estábamos evaluando se dieron las matanzas en Guayaquil, en Durán, en la costa ecuatoriana principalmente. Los resultados que vemos tienen influencia de esos hechos, obviamente. Pero vemos que han consolidado la imagen de las principales instituciones públicas. Hoy las Fuerzas Armadas son la institución de mayor credibilidad, de mayor confianza para los ecuatorianos, llegando al 77%. Después está el gobierno, está la Fiscalía y está la Policía Nacional, con el 61 y 60% respectivamente cada una de estas instituciones. Y vemos que han tenido un crecimiento y una consolidación por el trabajo de enfrentar a estas bandas delictivas y por el trabajo que están dando de seguridad para la mayoría de los ecuatorianos. Fiscalía, Policía y Fuerzas Armadas, las que gozan hoy de mayor confianza. ¿Y cuáles quizás están en el lado contrario? Pero ¿cuáles están en el lado contrario? ¿Cuáles quizás siguen quedando en deuda con los ecuatorianos por sus actuaciones? Las cuatro instituciones que tienen el menor nivel de confianza de parte de los ecuatorianos son la Asamblea Nacional tiene 75% que no confía, el CNE estamos a 17 días de una elección y tiene el 82% de los ecuatorianos que no confía en el CNE, los partidos políticos tienen el 83% que no confían y donde menos confiamos los ecuatorianos es en los jueces. El 89% no confía en los jueces, Liz. Quiero agradecerle, Francis, que nos haya acompañado esta mañana ampliando los detalles de este estudio que han realizado donde han medido algunos temas importantes para el país. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted, un lindo día a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, son las 7.44 de la mañana. Vamos a una pausa y enseguida estará con nosotros Nicole Bonifaz, presidenta asesada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.